El Politécnico Gran Colombiano desde el área de Bienestar Universitario te invita a que tomes las clases virtuales de danza árabe en compañía de los que amas. En estas clases podrás relajar tu cuerpo, disociar, coordinar diferentes movimientos, aumentar tu autoestima, resaltar tu sensualidad, conocer la mágica historia y significado de esta bella danza y sobre todo divertirte con nuestras coreografías. Chicos y chicas, mi nombre es Diana y te estaré acompañando en este mágico proceso de la danza. ¡Los espero!